Si quieres ganarte unos cuantos quetzales en esta cuarentena desde casa, comunícate conmigo. Mi número te lo dejo en la descripción. Mientras tanto te dejo con el resumen del episodio número 6 de Survivor México. Los verdes llegan a su casa después de perder a dos integrantes. Y agradecen que se haya ido Andrea Gio. Miguel Ángel captura unas cuantas tarántulas para comer. Los amarillos siguen sacados de onda con la salida de Farid. Alex le sigue tirando tirria al viejillo. Francisco se alarma de apedo a sus compañeros. Y asegura que se siente traicionado por su equipo. Los amarillos hablan de lo débil que era Andrea Gio. Y también de lo odioso que se ve el viejillo Francisco. Les desesperaba mucho la actitud de Andrea. Francisco exige honestidad por parte de sus compañeros. Llega la nota misteriosa. También de los amarillos les llega el pergamino sorpresa. Amarillos y verdes se dirigen al consejo de emergencia. Estas son las reacciones de los participantes al enterarse que los grupos serán reestructurados. Miguel Ángel rompe en llanto. Francisco piensa a huevo. Me desharé de estos traidores. La Lurbina es el más afectado. También Curvy Selma no puede creerlo. Y la Lurbina sigue llore y llore. El primero en cambiar de equipo es el viejillo maligno. Isbo ahora será del equipo verde. Jimena pasa al equipo amarillo. Serrat también se va con los verdes. Alex también llega al equipo amarillo. Jero y Dugan también se van al equipo verde. Curvy Selma dice que ahora con sus nuevos compañeros sí va a haber madrazos. Ya que ellos no son unos hippies que siempre están esperando paz como sus antiguos compañeros. Jero quema su bandana del equipo amarillo. Isbo no quiere quemar su bandana amarilla. Y antes de hacerlo dice la frase famosa Odíame más. Curvy Selma dice que ahora con sus nuevos compañeros sí va a haber show. El premio de este juego es arroz y aceite. El juego consiste en resistencia. Quien aguante más peso ganará. Aquí vemos cuánto cargaban los participantes en un inicio. Viendo que Jero era el que más aguantaba. Vemos aquí que estaba con 40 kilos. Seguía sumando peso. Los participantes del equipo amarillo ya estaban flaqueando con 30 kilos. Vemos aquí a Jero con 70 kilos. Y se llevaba el equipo a los hombros. Vemos la desigualdad en el esfuerzo y en el peso. Y vemos que Jero aguantó hasta 110 kilos. Vemos la cara de Jero de tanto esfuerzo que estaba haciendo. Jero es el primer eliminado con 110 kilos. Javier es eliminado con 80 kilos de peso. Alex es eliminado con 40 kilos de peso. Serrat le dice a Isbo que recuerde cuando cargaba a Horacio Villalobos en sus hombros. Pero no aguanta más y es eliminado con 50 kilos. El equipo verde se lleva el primer punto. La segunda ronda será de puras mujeres. Las dos Jimenas compiten con 20 kilos cada una. Dugan demuestra que es la Mati Álvarez de Survivor México. Las dos Jimenas ahora tienen 40 kilos cada una. Jimena del equipo amarillo cae con 50 kilos. Jimena aguanta más que los hombres y carga 90 kilos. Dugan es eliminada con esos mismos 90 kilos. Esta es la cara de una persona que está extrañida. Bernadette es eliminada con tan solo 30 kilos. Y Curvy logra dar el segundo punto para el equipo verde. En la tercera ronda el primer eliminado es Mike. Javier es el segundo eliminado con 110 kilos. La lurvina se está zurrando con tanto peso. Las esperanzas del equipo amarillo están en los hombros de Melanie. Jero es eliminado con 120 kilos. Melanie está a punto de romperse la columna. Y al final Dugan le da el tercer punto al equipo verde. Y con esto se llevan su arrocito y su aceite. Serrat le sigue tirando mierda a Javier. Y ahora Jero también se le va a la yugular a Javier. El equipo amarillo está sorprendido con el desempeño de Jimena. Francisco dice que hay mucho ego entre los hombres de su equipo. Serrat le entra a las patas de Tarántula. Curvy y Mike hacen su complot. Curvy encuentra un árbol de naranjas. Y también bajan unos cuantos mangos. Isbo sigue asegurando que no mordió a Miguel Ángel. Pero aquí están las pruebas cuando aplicó la de Suárez a Kielini. Por andar experimentando con plantas la lurvina se enfermó. Serrat ya trae cabello de muñeca vieja. Curvy y Miguel Ángel sorprenden a su equipo. Al parecer a Dugan le gustan mucho las naranjas. El premio del próximo juego es Café Ciri y Pan. Dugan se rompe el hocico. El primero que arme Somos y el nombre de su equipo ganará. Dugan da el segundo triunfo al equipo verde. Y con esto vuelve a demostrar que es la Mati Álvarez de Survivor México. Mientras el equipo amarillo está destrozado. Los participantes se enteran del tótem de inmunidad. Los verdes disfrutan su pan con café. Y si Arrat se imagina que ese último bocado de pan es el virote de Javier. Este fue el resumen del episodio número 6 de Survivor México. No olvides comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Bye bye.